Una mujer fue rescatada de la barranca de Huentitán, después de permanecer extraviada por más de 48 horas. La joven de 19 años fue localizada en la zona de Huentitán del Bajo, en la parte baja de la calle Volcán Casa Blanca y Volcán Zacapu. Vecinos pidieron ayuda a las autoridades, señalando que la joven pedía gritos auxilio, pues no podía escalar un paredón para salir del barranco. Usando equipo de cuerdas, los bomberos sacaron a la joven que presentaba un cuadro de deshidratación. ¡Gracias!